¡Jobby! 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 Y a ti te gusta bailar y escuchar en vivo, aquí el majestuoso teatro Coca-Cola de Monterrey, ladies and gentlemen, damas y caballeros, con ustedes, ¡Bobby Pulido! ¡Jobby! 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 ¿Cómo están mis verte? ¡Jobby! ¡Jobby! Me duele lo que me dijiste ayer, que no estabas segura de mi querer Que no me ofendiera y te entendiera el porqué Más que ofenderme me le hago sorprender, que es mucho el daño que te han llegado a hacer Esos amores que tu alma entregaste, eso es Lo que amo es comprenderte porque te quiero más cada vez Sabes que cuando llego a verte, me muero por llegarte a tener No sé que es suficiente, poniendo tu forma de ser ¿Qué más te puedo dar? ¿Qué más sin la verdad? Ya es tuya toda mi vida, mi poesía, junto con mi corazón ¿Qué más te puedo dar? ¿Qué más hay que entregar? Para que estés convencida, que no es mentira cuando te hablo de amor Me duele lo que me dijiste ayer Que no estabas segura de mi querer, que no me ofendiera y te entendiera el porqué Más que ofenderme me le hago sorprender, que es mucho el daño que te han llegado a hacer Esos amores que tu alma entregaste, eso es Lo que hago es comprenderte porque te quiero más cada vez Sabes que cuando llego a verte, me muero por llegarte a tener No sé que es suficiente, no entiendo tu forma de ser ¿Qué más te puedo dar? ¿Qué más sin la verdad? Ya es tuya toda mi vida, mi poesía, junto con mi corazón ¿Qué más te puedo dar? ¿Qué más hay que entregar? Para que estés convencida, que no es mentira cuando te hablo de amor ¿Qué más te puedo dar? ¿Qué más sin la verdad? Ya es tuya toda mi vida, mi poesía, junto con mi corazón ¿Qué más te puedo dar? ¿Qué más hay que entregar? Para que estés convencida, que no es mentira cuando te hablo de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música Me tienes en tus manos, prendido en tus labios, atrapado estoy ¡Un grito! Me tienes en tus manos, prendido en tus labios, atrapado estoy Me llenas de caricias, me curas de besitos, todo tuyo soy Te amo, sé que me amas, sin ti yo no podré vivir Me duele la rosa, símbolo de amor, te la entrego a ti, por favor Me duermo y te sueño, sé que lo mismo pasa en ti Me duele la rosa, sé que un lado está, te puede decir cuando te amo ¡Ay! 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 Me duele la rosa, símbolo de amor, la entrego a ti, por favor Me duele la rosa, me duele la rosa, me duele la rosa, sé que un lado está, te puede decir cuando te amo Tú sabes cuánto te amo ¡Oh, suéñale, raza! ¿Ya quieres más del disco? Enséñame Escucha mi vida, siempre te soñé Hoy soy muy feliz porque al fin te encontré Un golpe de suerte Él estará ahí En esa fiesta cantaba y tú te enamorabas de mí Hoy llenas mi vida de magia y de fe y con tus caricias saciaste mi ser Contigo me siento con él Si viviera en el cielo Quiero estar contigo por siempre, mi amor Y llenarte de besos, darte mi calor Que no acabe nunca el grano Entre tú y yo Escucha mi vida Siempre te soñé Hoy soy muy feliz porque al fin te encontré Golpe de suerte Golpe de suerte Golpe de suerte Él estará ahí En esa fiesta En esa fiesta cantaba y tú te enamorabas de mí Hoy llenas mi vida Hoy llenas mi vida de magia y de fe y con tus caricias saciaste mi ser Contigo me siento con él Si viviera en el cielo Quiero estar contigo por siempre, mi amor Llenarte de besos, darte mi calor Que no acabe nunca el gran amor Entre tú y yo Entre tú y yo Monterrey Monterrey ¿A qué les digo esta canción? Tú vives en mi mente Ahora, mañana y por siempre ¡Y para siempre! Tú vives en mi mente Ahora, mañana y por siempre Pero si tú me dejas Mi mundo se acaba de repente Ya abrázame y dime que me quieres Ya no quiero andar con todas las mujeres Enséñame a vivir Enséñame a querer No miento con decirte Que tú eres la mujer Que tú eres la mujer Que tú eres la mujer ¡Asá! ¡Asá! Tú vives en mi mente Ahora, mañana y por siempre Pero si tú me dejas Mi mundo se acaba de repente Ya abrázame y dime que me quieres Ya no quiero andar con todas las mujeres Enséñame a vivir Enséñame a querer No miento con decirte Que tú eres la mujer Que ilumina Que ilumina Que ilumina Que ilumina Mi mundo Mi mundo Ahora, mañana y por siempre ¡Ahora! 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 Ya no vien Me sienta a mí Me sienta a mí No sé cómo me sienten Véjame Que yo vien 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 Esa! Y aquí les va a otra Basta, basta ¿Qué te pasa mujer? ¿Qué te pasa? Siempre enojada Con tu cara hasta colorada Un minuto eres la más linda Y en segundos una terrorista Tengo la casa para descansar Te doy un beso y te pones a gritar Te quiero con toda la fuerza mi amor Pero vives causándome mucho dolor Te lo pido Por favor No te calientes No te calientes plancha No soy a los vecinos Yo vengo en paz Y tú con tu misma maña Despertado No te calientes No te calientes plancha Que no vengo tan amado Siempre celosa Siempre buscando señas Ya me tienes fastidiado Hasta cuando Dejaras de estarme abiertando Lo que encuentres Ya los patos están acabando Mis amigos nunca a casa vienen Porque dicen que miedo te tienen Por las noches eres una diosa Y en el día mujer peligrosa Te quiero con toda la fuerza mi amor Pero vives causándome mucho dolor Te lo pido Por favor No te calientes No te calientes plancha No soy a los vecinos Yo vengo en paz Y tú con tu misma maña Despertado a los niños No te calientes No te calientes plancha Que no vengo tan amado Siempre celosa Siempre buscando señas Ya me tienes fastidiado Por favor Por favor Por favor No te calientes No te calientes No te calientes plancha No te calientes plancha Te lo vengo tomado Siempre celosa Siempre buscando señas Ya me tienes fastidiado Ya me tienes fastidiado